No me invito, pero yo fui Tras la esquina espero el momento En que no me mire y meterme dentro Era mi oportunidad Unos entran, otros van saliendo Y entre el barullo yo me cuero dentro A mí me colé y en tu fiesta me planteé Poca cola para todos y algo de comer Mucha niña mona, pero ninguna sola luz Este color no pasaré bien Mientras se está cenando Junto a él se ha sentado Una joven Con la que irá a contemplar La luna llena sobre París Ha transformado el hombre a venir A un hombre en París Una mañana fría llegó Carlos tercero Con aire insignia se quitó el sombrero Muy lentamente Lajó de su caballo Con voz profunda le dijo a su lacayo Ahí está La puerta de Alcalá Ahí está Ahí está Saliendo pasa el tiempo La puerta de Alcalá Y yo caí Enamorado de la moda Un juvenil De los precios y de bancas que yo vi Enamorado de ti Y yo caí Enamorado de la moda Un juvenil De los chicos, de las chicas, de los maniquís Enamorado de la moda Enamorado de ti Mirala, 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 mirala La puerta de Alcalá Mirala, 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 mirala Ahí está Ahí está Saliendo pasa el tiempo ¿Dónde está nuestro error sin solución? Fuiste el cuerpo culpable Hoy fui yo Y tú, ni nadie, nadie puede cambiarle Mil campanas suenan en mi corazón Qué difícil es pedir perdón Y tú, ni nadie, nadie puede cambiarme Puede cambiarme Vamos a tocar un rock and roll A la palma del pueblo Vamos a tocar un rock and roll Y nadie nos va a parar Nos va a parar, nos va a parar La gente se ama así Y va por la calle Y va a parar Vamos a tocar un rock and roll A la palma del pueblo Vamos a tocar un rock and roll A la palma del mayor La gente se aproxima por la calle Principal La gente se aproxima por la calle Principal